Buenos días. Comisionados de esta comisión, ¿dónde está el informe sobre las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos? ¿Dónde está el informe sobre las violaciones de derechos humanos en Canadá? ¿No forman parte estas naciones del sistema interamericano? ¿Son invisibles? ¿No estamos en el medio de ellos, en la capital del mayor violador de derechos humanos en el mundo? Estas preguntas no se hacen, pero alguien debe hacerlas. Esta es una comisión, por lo tanto, parcial. No registra ni una sola violación de los derechos humanos, de la potencia que más vulnera en todo el mundo los derechos humanos, ni una sola, oígase bien, pero que contribuye al 80% del presupuesto de esta comisión. Es una coincidencia extraña, no creo que haya relación entre ambas cosas. Vista esta premisa, todo lo demás se explica perfectamente. Esta comisión, conforme se ha señalado, niega el derecho a la defensa. Durante un año acumula un libelo de 337 cláusulas en centenar y pico de páginas y da únicamente unos 20 minutos para la defensa y además para la defensa de una serie de acusaciones que traen los peticionarios de las cuales nos enteramos en este mismo momento. ¿Cómo se puede rebatir 335 cláusulas en 20 minutos y a 10 minutos per cápita? Da un total como de 30 segundos por cláusula. Esto es derecho a la defensa. Esta comisión no toma en cuenta para nada los alegatos, ni una sola vez. Las refutaciones que se han enviado oportunamente han sido tomadas en cuenta para incluirlos en el informe definitivo. Esta comisión niega el derecho a la rectificación. Ya que se permite infamar a un país en este extenso informe, debería darle la oportunidad de que la defensa de ese país apareciera en el mismo contexto. Esto es lo que piden en línea general en los medios de comunicación. Está reconocido en la Carta de la OEA y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho a que en caso de difamación la aclaratoria se publique con la misma extensión y en el mismo sitio en donde hubo la acusación infamante. En Venezuela esto se cumple. Aquí tengo un expediente en el cual la reputación de un médico tuvo que ser declarada por el Tribunal de Justicia para que un diario rectificara. Esto hasta los diarios en Venezuela obligados lo hacen. Esta comisión no lo hace. Esta comisión condena antes de escuchar a las partes. Venezuela está en una categoría infamante en virtud de que también esta comisión legisla, es decir, inventa reglamentos sin tener competencia para ellos, juzga sobre esos reglamentos y los aplica. Intenta nada más que conciliar por sí misma el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en un solo órgano y sin tener competencia porque en vano pueden ustedes buscar en la Carta de la Organización de Estados Americanos o en la Convención Interamericana donde se le da competencia para legislar a esta comisión y para reunir todos los poderes. Es decir, compra, se vende, se paga, se da el vuelto, se cobra la propina y además se gratifica. Esta comisión, entonces, además de eso, utiliza para este informe toda una serie de supuestas pruebas que no tienen absolutamente ninguna validez o que son inaceptables. En un examen de contenido de este voluminoso documento contra Venezuela encontramos 42 intentos de injerencia en la soberanía y el derecho de los pueblos a darse su propio gobierno y su propia organización, reconocidos ambos en la Carta de la OEA y en la Carta de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Una sola violación es inaceptable. 42 rebasan el límite de cualquier cosa. Además de eso, esta comisión incluye aquí 163 instancias en las cuales no ha habido agotamiento de la jurisdicción interna. Señores, desconocen ustedes las cláusulas de la propia Convención Interamericana de los Derechos Humanos en los cuales se establece como un requisito sine qua non que sea agotada la jurisdicción interna y en la mayoría de esos casos ni siquiera se ha acudido ante las autoridades locales. Esta comisión va a suplantar a los derechos y a los tribunales de Venezuela, a las autoridades de Venezuela. ¿Quién la ha elegido para eso? ¿Quién le ha dado potestad para acumular ese conjunto de violaciones a nuestros derechos internos? En 116 casos, la prueba que aduce la comisión es las propias afirmaciones de la comisión. Esto sí es una maravilla. Esto vale porque yo lo digo y además ya la hice antes. Es decir, ¿qué es eso, señores? Eso es el yoísmo total. Además de eso, hay todavía un altísimo contenido de acusaciones en las cuales no hay el menor dato. Se dice hubo amenazas, hubo intimidaciones, se preocuparon las personas porque sucedió tal cosa, etcétera. Esto sucede en 220 de las cláusulas de este documento. Y entonces, además de eso, hay 159 casos en los cuales la única fundamentación es afirmaciones de organizaciones que son financiadas por los organismos de seguridad de Estados Unidos. Potencia que ha lanzado una declaración intimidatoria contra Venezuela, acusándola sin fundamento de ser amenaza extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos. Por Dios, qué falta de seriedad. Es decir, además de eso, de toda esa serie de elementos incluidos dentro de esta declaración, resulta que 198 de las cláusulas están fundamentadas en un medio de prueba que ningún tribunal admite como prueba ni como evidencia, que es simple notas de prensa. Señores, con notas de prensa se puede demostrar cualquier cosa, siempre que las personas tengan la complicidad de darle validez a esas notas de prensa. Y además hay un nuevo medio de prueba extraordinario que ha descubierto la comisión que son los mensajes de Twitter. Resulta que en un conjunto de instancias la única prueba es que ha habido un mensaje de Twitter. Entonces, en su conjunto, esta cantidad de violaciones a las cláusulas de la Convención Americana y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y de la Carta de la OEA acumulan 933 infracciones. El principal violador de la Carta de la OEA, el principal violador de la Comisión Interamericana es esta comisión. Aquí sí se viola, se despedaza, se desintegra y se extermina todo lo que hay sobre derechos humanos en Venezuela por el mal uso y la mala praxis. Finalmente, entonces debo decir que en consideración a esto, Venezuela una vez más se ve obligada a clasificar a esta comisión como comisión de quinta categoría. Es decir, no es posible que con un expediente de esta índole de violación de las normas fundamentales se acepte como fundadores o defensores de derechos humanos a una comisión que lo que hacen es violar toda la normativa de forma insistente y reiterativa. Concluyo esto, esperando el tiempo para no cumplir con él, con una demostración. Fíjense ustedes, ¿qué quieren decir estas informaciones de los medios? Sin las 198 citas de los medios de comunicación, este informe no existiría. La principal requisitoria contra Venezuela viene de recortes de prensa, viene de recortes de prensa, que de no haber libertad de expresión en Venezuela, pues no constituirían ningún tipo de cargo. Yo acostumbro, pero como el tiempo es limitado, ustedes me dirán cuando se termina, traerle siempre una antología. Acusación ante CIDH, gobierno incrimina la protesta social. Ahora hay tantos pobres como cuando Chávez tomó el poder. Opinar por Twitter se convirtió en delito. CIDH. En Venezuela permanentemente hostigan a los medios. Si hostigaran a los medios, podría aparecer este titular.